Hola mi gente de YouTube, vamonos a cocinar. Pues hoy yo voy a cocinar unos ricos alambres de res, que para esto estoy usando carne ranchera. También voy a usar media libra de tocino, media libra de longaniza, tres dientes de ajo, media libra de papita amarilla chiquita de la bebé, una cebolla morada y estos tres diferentes chiles del pepero morrón, queso oaxaca y de carne estoy usando tres libras. Y también compré mi masa para hacerme unas ricas tortillas para acompañar nuestros alambres. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a picar mis ajos, mis papas y los pimientos, la cebolla y la carne. Y para no hacerles el video tan grande les voy a enseñar ya que esté todo picado. Entonces vamonos y manos a la obra. Cuando nuestra carne está picada vamos a ponerle ablandador de carne y ya contiene sal. Este es el ablandador de carne. Vamos a poner ajo con hierbas finas, si no lo encuentran pueden añadir sal de ajo. Vamos a poner poco polvo de cebolla y pimienta al gusto. Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar reposar mientras freímos todos los vegetales. Y ahora vamos a partir los vegetales muy bien lavaditos. Entonces una vez que ya tenemos todo bien partidito. Vámonos a proceder, primero vamos a dorar el tocino y así vamos a ir añadiendo paso por paso. Y ya vamos a empezar a dorar nuestro tocino con su propia grasa. Ahí ya le hice la maña a la estufa para que no se haga el chorreadero de lo que suelta la grasita del tocino. Lo voy a cambiar de cazuela. Esta cazuela está más amplia y me va a caber todo lo que tengo que guisar. Y al mismo tiempo en esta otra comal cazuela vamos a añadir un poquito de aceite. Ups, tiene la poza rociada. Y lo vamos a prender que se caliente. Entonces ya pusimos el ajo y lo vamos a sofrir solamente un poquito para añadir la longaniza. Mientras acá se sigue cocinando nuestro tocino. Está soltando bastante grasa. Así es el tocino, ¿verdad? Entonces que no se nos queme nuestro ajo, ¿eh? Solamente le añadí poco aceite, como hubiera. Entonces el ajo ya se acitronó, vamos a añadir la longaniza. Y la vamos a poner muy revueltita. Y vamos a bajarle a nuestra comal, que no se nos torrasquen las cosas. Hay que hacer todo lento. En fuego lento, pues, ¿verdad? La longaniza ya se coció por 5 minutos. Ahora vamos a añadirle la carne. Y ya no le vamos a poner sal, porque ya le, ya tiene aquí, ¿eh? Entonces vamos a dejar que se cocine muy bien también. Los vamos a estar revolviendo. Voy cociendo dos cosas a la vez, que no se me quemen, ¿verdad? Entonces ya en este punto ya vamos a sacar nuestro tocino. Y vamos a quitarle un poco de grasa a la cazuela para empezar a guisar. Primero voy a guisar las papas. Les digo, las papas es opcional. Yo lo hago con papas porque aquí a mis hijos les encanta con papas. Pero si quieren hacerlo así, y si no, solamente con el chile morrón. Y también el chile morrón es opcional los colores que ustedes gusten, porque en muchos lugares no se encuentran, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le pongo papas. Y vamos a sacar y allá pues también ya, ya se está cocinando nuestra carnita. Miren, qué rica va. Yo hasta ahorita ya no le puse más sal, hasta no ver si le hace falta. Y voy a quitarle grasa a mi cazuela. Una vez que ya le quité grasa a la cazuela, lo primero que voy a guisar van a ser las papas. Y a las papas les voy a poner solamente un poquitito de sal de ajo. Entonces vamos a ponerle un poquito de sal de ajo. Y que se doren un poco. Entonces así vamos con nuestras papas. Bueno, así vamos. Y pues nuestra carnita también. Ahí va, ahí va en la cocción. Así es como va. Si oyen algún ruido, porque el aire acondicionado está haciendo mucho ruido, pero es el aire, por eso no he prendido el extractor y no se va a oír más ruido. A mí me encanta usar esta papita con la cáscara. Una vez que ya casi está treta la carne aquí, ya casi también va a estar lista para añadirle todo lo que lleva. Pero todavía le falta que seque un poco más. También vamos a probarla, a ver cómo está de... Si no le hace falta más de que a veces las carnes salen duras, pero por eso yo le pongo el ablandador de carne. Para que pues un poquito ayude, ¿verdad? Entonces aquí ya también voy a empezar a sacar mis papas. Las voy a poner en un platito con una toallita para que se estilen un poco. Para que no nos salga el guiso así tan hostiguoso de grasa. Y le vamos a bajar. Entonces aquí ya empecé a añadir la cebolla. Como pueden ver, la vamos a freír por un minuto o dos. No alcance a despegar toda. Nuestra carne ya se secó, como pueden ver. Vamos a bajarle mientras está lo de mojado. Una vez que ya pasaron los dos minutos, vamos a añadirle todo el chile de morrón, que ya lo tenemos aquí. El chile de champán, el chile de morrón. No hay llave que este chile tiene diferentes nombres. Entonces, igual de igual manera, los vamos a sustituir en la casita que había quedado del topino. Y ya es lo último, casi ya es lo último. Porque nuestra carne ya está lista para que le revolvamos todo. Entonces, nuestros vegetales deben de quedar todavía crujientes. No se les deben de pasar de color. Y ya no les vamos a poner sal, porque la carne ya tiene sal, el tocino tiene sal. Y recuerden que a las papas les puse un poquito de sal de ajo. Que por cierto, están divinas. Ya casi va a ser hora de añadirse esto a la carne. Nuestros alambres. Y cada quien pica como quieren. Si ustedes quieren picarlo en cuadros como yo. Si les gusta más en julianas, en julianas todo. También la carne. Pero yo opté hoy por picarlo así, en cuadros. También la carne, la piqué más o menos, más o menos, diría yo en cuadros, más o menos. Pero no lo hice grande, no lo hice chico. Pues come y come, me encanta este guiso. Pues ya en este punto ya se la voy a añadir a la carne. Muy bien, miren. Ahí está. Le vamos a añadir todo, también las papas y el tocino. Y lo vamos a revolver muy bien todo, eh. Lo cambié a esta parrilla para que lo vean, lo aprecien mejor. Aquí ya le revolví el tocino y las papas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A revolver todo, todito. Ay, 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 mamá mía. Este guiso es deliciosamente delicioso. Miren, y rendidor, aparte de que es delicioso. Y nada de difícil, nada, eh. Nada de difícil. Súper fácil. Cuando gusten, apúntenselo y vayan a mi canal de Cocinando con Gloria Pérez. Para que lo hagan, eh. Pues una vez que lo hagan, se lo pueden aprender. A ver, compartan mis videos, déjenme comentarios, que siempre les voy a estar agradecidos. Y ya lo último va a ser añadir el queso. Uy, uy, uy. Y lo comérnoslo en tortillas recién hechas. Miren, ¿qué tal, eh? Como diría mi clasequería, más. Aquí está. Pues aquí ya le estamos añadiendo el queso. Yo estoy usando queso Oaxaca, pero pueden añadir cualquier clase de queso que ustedes tengan, que se derrite, que se derrita. No importa si es mozarella, del que encuentren, del que les guste, del que tengan en su casa, del que tengamos en nuestro rancho. En todos lados se puede hacer esta receta, porque esta receta está fácil. Todos los ingredientes son muy fáciles de encontrar. Todo, todo, todo. Ni imaginarme, quiero, cómo saldría esto en las brasas. Pero, pues, yo no tengo una hornilla aquí. Es lo único que me hace falta. Una hornilla de leña. Me encanta a mí cocinar en la leña, como cuando estaba chica que vivía en mi rancho. Eso sí es una delicia. Pues, muy bien. Aquí les presento mis alambres de res. Entonces, ahorita vamos a hacer unas ricas tortillas, no a mano, pero en la tortilladora, para probarlos. Están, huelen deliciosos. Vámonos a tortillar. Y, pues, ahora vámonos a echar unas ricas tortillas y que se inflen, porque si no están infladitas, pues, entonces no son tortillas hechas en casa. Tienen que inflarse. Y, pues, ya están nuestras tortillas, nuestros taquitos. Y, ¿cómo te pondrás, Glorita, con tantos tacos recién hechos? Me puedo comer tres, cuatro, cinco. Las tortillas recién hechas nunca enfadan. Entonces, aquí les dejo mi video. Y espero les guste esta receta. Hasta la próxima, amigos de YouTube. Les dejo todos los ingredientes en la cajita.